Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a ver un jueguecillo de música, de ritmo, de colores. Primero y antes que nada, muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme un código y bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver, ojo que le hace Corsair, el 90% de mis periféricos son Corsair, aunque la promo sea gratis. Ritzsprout, vamos a ver qué tal, vamos a ver si tiene platino, si no tiene platino, cuántos trofeos hay, 31. Completa el primer nivel, derrota a este enemigo, derrota a la mamá, derrota tal, derrota, vale, hay que derrotar a varias cosas, finaliza todos los bonus, vamos a ver, vale, clear 10 niveles en turbomode, vale, parece, parece que por lo menos vamos a tener que conseguir, no parece, vamos a ver el funcionamiento de las estrellas y tal, vamos a ver si se puede poner en fácil, no creo que haya modo fácil o difícil, aquí calibraremos la latencia de entrada para asegurarnos de que el juego funciona correctamente, este proceso te llevará un minuto, vale, uso auriculares o altavoces inalámbricos, no con cable, sí inalámbrico, bueno, sí inalámbrico, venga, sigue el ritmo con uno de los botones de abajo hasta que la música pare, vale, 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 ahora que calibraremos el apartado visual con uno de los botones que tienes ahora, dentro de abajo, dentro de la barra, van, vale, ok, esto parece que hay que hacerlo por narices y ahora calibrarán la música con el, vale, 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 yo creo que bien, cebollín, tiene historia, no tiene modo historia, en plan random, no, sí, sí, es un modo historia, te has dormido mientras te hablaba, has escuchado algo de lo que te he dicho, grosero, caladura, qué mala papa, ya he perdido el hilo, ¿de qué estabas hablando?, era algo importante, lo sé, sí, la invasión, señor, ah, sí, eso, ahora tendré que empezar desde el principio, no hagas que me repita una y otra vez o sufrirá las consecuencias, pero como soy el rey benévolo, lo pasaré por alto, por ahora, qué generoso y sexy, recuerda, eres la cebolla elegida, eres, es tu deber protegernos, la verdad, cebollín, espero que no creas que yo el rey iba a acompañarte en tu aventurilla, soy un brócoli muy ocupado, te he hecho llamar por una buena razón, ya vienen, cebollín, marchan con un paso firme hacia el rey nortaliza, nuestros pies nos lo han confirmado, el ejército más delicioso está muy cerca, vienen a por todos nosotros y solo responden ante un hombre, un hombre, cuenta la leyenda que es la pura esencia del mal, un rey, papi, goloso, no sé quién se cree que es, pero hay que pararle los pies, como sea, o sea, que si necesitas sacrificarte para salvar el reino, no te voy a parar, es más, tienes mi permiso, tu nombre se escribirá en los anales de la historia, como mi humilde ayudante, una idea más honorable que eso, seguro que lo entiendes, ahora si me disculpas, tengo unas uvas deliciosas esperándome y necesito devorarlas, vale, venga, a la aventura, salva mi reino, vale, lo haré, lo intentaré, lo haré, no, lo intentaré, ah, que se me olvida, qué tonto, podría buscar a mi hija la princesa coliflora, ya que te pones, creo que lleva desaparecida como un mes, ah, bueno, me da igual, sabe, mi hija desaparece y le dan por culo, he escrito una carta muy enfadada, dásela cuando la encuentres, ha obtenido la carta de Brock, ya me voy a por mis uvas, fu, adiós, adiosito, al carajito, vamos, usa el botón correspondiente cuando las notas estén dentro de la barra, what, vale, hostia, cuidado, esto, esto, y esto, vale, uff, no lo veo yo muy claro, eh, hostia, está guapo, está gracioso, cuanto menos, eh, pierdo ya un poquito el ritmo de la música, no está bien calibrada del todo, no está bien calibrada del todo, no está bien calibrada del todo, hostia, what the fuck, vale, vale, ok, completa el primer nivel, let's go, vale, no he conseguido, por qué no tengo, por qué no hay un disco ahí, por qué no hay un disco ahí, vale, aquí cuatro estrellas, y por qué no me han dado un disco, tío, porque hay que hacerlo en turbo o algo, ¿no? entiendo, ¿no? Modo X, son los modos que hacen más interesante cada nivel, activa algunos, o todos los en tu nivel favorito para desafiar, para un desafío mayor, eh, espera, historia, prólogo, hola, eh, hola, quiero probar, quiero ver lo de jugar, vale, modo turbo, vale, vamos a hacer el modo turbo, ve que, que, pero, vale, vamos a probar el modo turbo, a ver si nos dan el, a ver si nos dan el, el, que sí, tío, a ver si nos dan el, 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 el disco ese, tío, está mal calibrado, tío, tan mal calibrado, tío, 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 tío WTF, la estoy liando un montón la he liado un poquito vale, pero no me dan tío porque cojones tío no me están dando no me dan el disco ese tío de ahí arriba no entiendo porque no me dan el disco tío porque tengo que hacer el 100% entiendo no? no lo entiendo voy a hacer el nivel 2 venga vamos a probar el nivel 2 no lo entiendo tío principiante las notas de la izquierda a la derecha te convierten en nota de centro puedes colocar la otra si me hacen menos atas más ps y ninguna nota trampa No lo entiendo, tío, no lo sé Ah, vale, la puntuación Vale, 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 ahora lo pillo Hay que hacer el 100% de cada nivel Para conseguir el platino Por lo tanto, esto va a estar jodidillo Vamos a pasar ahora mismo De este zanahorio De esta historia random Vamos a hacer el segundo nivel Está gracioso, eh Está gracioso, para aquellos que os gusten los Los ojos en plan de ritmo A mí me gusta, pero Pero en plan disfrutón No en plan No en plan loco, psicópatas de la música Para tener que hacer Ahí un ritmo claro y tal Vale, no te desquivas Piedes un PS si te saltas Hostia, ya pierdes vida, eh Vale Vale, perfecto, venga La música está desincronizada Está descalibrado Está descalibrado Está descalibrado Está descalibrado este, tío Hostia, es un boss, tío Oh, qué guapo, tío Está muy guapo, tío Está gracioso, eh Tendría que recalibrar de nuevo Tendría que recalibrar de nuevo Tendría que recalibrar de nuevo, tío Pero me mola, eh, tío Me parece Vale, vale, vale Estamos ya cerquita No estaría que ha reventado, claro Vale Una estrella Dos estrellas Casi llego a la puntuación máxima, vale Vale, ocho estrellas más Vale, eh, continuar Vamos a ver, eh Mira Cuando nos vamos al punto uno Si le damos a jugar No, aquí Si le damos a jugar Nos pone Qué necesitamos Qué necesitamos Y cuántos combos necesitamos Para conseguir el 100% Y cuando consigamos el 100% Notan el disco El platino va a ser Una auténtica locura, gente Así que Lo dicho Nosotros lo dejamos por aquí Hemos enseñado al jueguecito El jueguecito está entretenido Para estar de chill Y bueno, si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.